Una 25 minutos de la tarde, entre todas las opciones que los científicos del mundo están analizando para combatir el COVID-19, hay uno que llama especialmente la atención y es la vacuna de la tuberculosis, la BCG. Así se llama. ¿Por qué, doctora Fernanda? Hola, Vanessa. Muy buenas tardes para todos. La BCG hace parte del esquema de vacunación nacional. Se aplica a todos al nacer. Es la que deja la cicatriz que muchos tenemos en el hombro y que protege de diferentes formas de tuberculosis. Les cuento que existe la teoría de que podría mejorar la capacidad de las defensas y así ofrecer protección contra el COVID. No se ha comprobado esto aún. Varios países como Australia avanzan en la investigación para ver cuál es realmente el efecto y la utilidad. En nuestro país, la Universidad de Antioquia también busca comprobar en la práctica esta hipótesis con un estudio que incluiría mil trabajadores de la salud. La vacuna BCG o antituberculosa que en nuestro país se aplica de rutina a los recién nacidos es motivo de estudio por parte de investigadores en todo el mundo, incluida la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Buscan establecer si un refuerzo en adultos produce un estímulo positivo en el sistema inmune o de defensas. En este caso del estudio, adultos, trabajadores de la salud, que son una primera línea de defensa frente al COVID-19, a través de la cual van a crear un estímulo tal que se va a defender no solamente contra lo que se está aplicando en la vacuna, sino eventualmente contra otros virus y bacterias, ojalá involucrando también al COVID-19. Hasta ahora, algunos ensayos internacionales han mostrado que esta hipótesis podría funcionar. Actualmente, otros países como Holanda, Australia, Brasil, Estados Unidos y Egipto están probando exactamente la misma teoría con estudios similares. En este caso, Colombia sería el segundo país latinoamericano en empezar estudios dirigidos a esta teoría particular. El infectólogo Carlos Cataño explica que, de confirmarse en la teoría, esta vacuna no evitaría la infección por el nuevo coronavirus, pero sí podría proteger a los trabajadores de la salud de desarrollar las formas más severas de la enfermedad. Esta teoría está siendo probada en varios países del mundo y la posibilidad de poderlo realizar aquí en nuestro país. La Universidad de Antioquia, a través de sus investigadores liderados por el grupo del PC, estamos buscando el apoyo financiero para poder hacer este estudio importante que pueda arrojar resultados muy positivos en lo que es la batalla frente al COVID-19. Existe otra teoría que respalda el potencial de esta vacuna y tiene que ver con el hecho de que, en niños, en quienes está más reciente el esquema de vacunación y tendrían mejor entrenadas sus defensas, el COVID no causa infecciones tan severas como en adultos. De confirmarse su efecto en estudios clínicos, se podría ampliar el uso de esta vacuna a otras poblaciones, no solo a los trabajadores de la salud. Ojalá obtengan apoyo porque el tiempo es oro y estas iniciativas podrían ser una gran estrategia por ahora, más rápida mientras tenemos la vacuna específica contra el nuevo coronavirus. Doctora, muchísimas gracias.